¿Qué es el objetivo de los ciclos menstruales? A ponerlo sobre la mesa y durante todo el año, durante todo el mes de mayo, que lo entendimos como el mes de la menstruación, se llevaron adelante distintas actividades organizadas por Amanda López Cobo, que es educadora menstrual y a través de su página de copas menstruales, a las que nos sumamos distintas organizaciones de la ciudad de Viedma. En este caso, hoy estamos con el Frente de Defensa por la Educación Sexual Integral, que se conformó en Viedma el año pasado, que es un frente integrado por distintas organizaciones políticas, gremiales, sociales y también por integrantes vecinos y vecinas, digamos, que están interesados en salir a defender la ESI, entendiendo que la educación menstrual tiene que ser un contenido dentro del paraguas, digamos, de la educación sexual integral. Así que, bueno, pensamos esta actividad para hoy, que tiene que ver con justamente eso, visibilizar, contarle a la gente que la educación sexual está en riesgo, que es una política pública recontra necesaria para garantizar derechos para los pibes y las pibas, que hoy está en riesgo porque el gobierno nacional decide desfinanciar el programa, no imprimir materiales, digamos, hay como todo un retroceso en lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y, bueno, el Frente lleva adelante distintas actividades que tienen que ver con eso, ¿no?, con visibilizarlo, y, bueno, y en este caso, atado a la educación menstrual, que entendemos que es un contenido que, si bien no está explícito en la ley y en los cuadernillos y los materiales que tiene la ESI, sí es como una puerta de entrada porque la ESI habla todo el tiempo de la necesidad de conocer nuestros cuerpos, de respetarlos, de conocer el cuerpo del otro, de aprender los procesos biológicos y naturales que atravesamos, y en ese marco entendemos que la educación menstrual tiene que ser un contenido y que si el Programa Nacional estuviera funcionando como corresponde, se podrían estar actualizando los materiales, incorporando temas que, por una cuestión de evolución de la sociedad, digamos, si se quiere, han quedado por fuera porque la ley es del 2006, es hace 12 años se sancionó la ley, el programa hace muchos años que se creó también, entonces creemos que si hubiera una política pública de Estado seria que asignara presupuesto a esta política pública, hoy podríamos estar pensando en incorporar contenidos como la educación menstrual, como las infancias trans, como las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género que fueron posteriores a la ley de educación sexual integral, pero bueno, eso hoy no se está haciendo y estamos en una situación en la que parece que tenemos que salir a defender lo básico, que por lo menos se garantice la aplicación de la ley en las escuelas.